La guitarra como Patrimonio Gualello Si nos preguntamos, ¿qué música se escuchó en el siglo XVIII en la región del Gualeguay Grande, antes y después de Rocamora? No deberíamos dudar que cualquiera que haya sonado, habrá estado seducida por las seis doncellas que metafóricamente nombra Federico García Lorca. Es decir, la música para la danza o la lírica acompañada por la guitarra. De rica y profunda tradición iberoamericana, la guitarra tuvo y tiene en Gualeguay las dos bases que sostienen este monumento musical y patrimonial. Madero sonoro, al decir del maestro Juan Falú. Los constructores y los músicos, compositores e intérpretes. ¿Cómo va Juan? ¿Cómo va Juan? ¿Cómo va de cosa? ¿Cómo va? Está dormido, está dormido. Espérate lo que va, espérate lo que va. Juan, ¿cómo va? Bueno, mi nombre es Diego, Diego Serra. Tenemos un pequeño taller de guitarras aquí en Gualeguay. Nos dedicamos más que nada a la construcción de instrumentos eléctricos, guitarras y guajos, con mis dos hermanos, Matías y Elisa. Y llevamos trabajando unos cuatro años juntos y dos más yo solo. Y bueno, vivimos de esto, digamos. Trabajamos mucho por encargue. Y estamos trabajando para gente de Rosario, Buenos Aires. Tenemos algunas guitarras encargadas de Neuquén, de Córdoba. La Pampa, la Pampa. Así que bueno, eso es básicamente a lo que nos dedicamos. Cuando comenzamos una guitarra, arrancamos desde un bloque de madera crudo. Como puede verse, es un pedazo de arce americano, que va a ser un futuro mango. Y esto, un pedazo de madera nacional, digamos, argentina, que se llama Lenga, de la Patagonia. Todos arrancamos con pedazos crudos y se van elaborando los distintos procesos. Y acá podemos ver un par de mangos, ya bastante avanzados. De distintas combinaciones, madera también, laminados. Y acá otro más. Esto ya está para empezar a definir mala forma. Hasta llegar a un mango terminado, que puede ser esto. Este ya está entrastado. Tiene algo de pintura. Se le está haciendo el trabajo en todos los trastes. Y los cuerpos. Este es un cuerpo ya casi terminado también. Pronto a pulirse y a entrar en proceso final de pintura. Para llegar a una guitarra completamente terminada. Que vendría a ser algo así. Esto lo terminamos hace una semana. Y hoy viene el dueño a buscarlo. Más o menos tardamos entre tres meses en producir una guitarra. Desde que arrancamos de un bloque crudo hasta esto que se ve. Esto sería ya una guitarra totalmente terminada. Después de pulido y armado completo. Se procede a terminar de calibrarla. Justa la altura de las cuerdas. Afinar. Y bueno, Juan ahora va a tocar algo para ver que suena. Aquí es. Aquí es. Bueno, acá estamos con Pini Muñoz de la ciudad de Chajarí que justo está acá en el taller de Diego Serra que ha venido a retirar unas guitarras así que Pini, contanos un poco de tu actividad y cómo diste acá con el Diego que justo estábamos hablando con él acerca de su actividad como litier Y bueno, yo estoy viviendo en Concesión del Uruguay y estudio con Nardo González, guitarra y bueno, un día revisando un poco la guitarra en el estado que estaba y había que cambiar los trastes y hacerle algunos trabajitos más y me lo recomendó Nardo a Diego y después un amigo mío que se hizo hacer una guitarra acá le quedó muy bien y ya me gustó la idea y bueno, vinimos cuando se hizo el encuentro de músicos entre Rianos y ya le dejé la guitarra para que me la arregle Está bien, bueno, trasciende frontera la lutería igual ella y contanos un poco de tu actividad como músico qué es lo que andás haciendo Bueno, ahora estoy en los últimos pasos ya para sacar mi segundo CD que se llama Guitarra y Voz que grabé mitad del disco instrumental y mitad del disco cantado hay folclore en general, hay folclore entre Ríos, hay de todo en realidad porque hay desde tonadas, hay tango, hay rumba, hay de todo algunas fusiones con música de Brasil, también hay dentro del disco, hay bastante variado dos guitarras y una voz Está bien, está bien Bueno, con Pini hace un tiempo estábamos, como decía él, compartiendo lo que fue este encuentro que hicimos de costa a costa con músicos entre Rianos aquí en la ciudad de Guayaguay que esperamos repetirlo pronto y tener nuevamente la visita de Pini Bueno, gracias por tu comentario acerca de la lutería y de contarnos tus cosas y ya espero nos encontremos vuelta haciendo música por acá, por Guayaguay Bueno, ojalá y se repita pronto acá porque nos han atendido de maravilla en la ciudad de Guayaguay Con el fútbol, no un zipper pensando nada ¡Guanos! Buen día ¡Va, estoy mamá! ¡Adelante, adelante! Bueno Maestro ¡Morales consistency! Ver mis piezas Bien, steamed ¿Estás trabajando haciendo algo? Estoy haciendo algo que allá adentro,ik acá afuera estamos con cositas sencillas Che, Julio, ¿qué es lo que estás haciendo acá que tenés medio armado? Estoy armando esta guitarra que es una guitarra media rara con respecto a lo que hacemos comúnmente porque la tapa armónica siempre hacemos de pino, de pino a veto, o sea, se van a dar cuenta la mayoría de la gente que ve, las guitarras son de color blanquito, amarillitas, todas son más, y esta va a ser color medio rojo porque es cedro, la tapa armónica es cedro, es un experimento, es un experimento nada más que estoy, a otro ya la he hecho, no es una cosa nueva, yo creo que hay otro que la hizo, entonces me tiró la idea y surgió esto de hacerla, a ver qué función da, porque resulta que seguro los pinos que se usan para la tapa armónica son o alemanes o de Canadá, y a veces no tenemos plata para el boleto, ese es el problema. Ajá, ¿cómo decía que, de dónde se te ocurrió la idea de hacerlo con esta madera o cómo había surgido? Te surgió de que fuimos allá, cuando fuimos a Colón, conocí dos personas que uno hacía guitarra que no sé ese varón de dónde era, pero había hecho de otro tipo de madera, de caoba había hecho la tapa armónica, y otro que había hecho un violín de cedro, y el hombre era de Santiago del Estero, y también tenía el problema de que a veces los pinos, por acá no se consiguen este tipo de pinos, no sé, de alguna puerta vieja, pero que son buenos, suenan bien, pero la mayoría no se consigue, entonces quería probar este cedro, porque cedro a veces se puede conseguir más, o sea que este no es un cedro cualquiera, es un cedro bastante especial, es de una puerta, esas puertas antiguas, como todos los cedros estos que usamos, la mayoría de las cosas no las compramos, simplemente compramos clavijero, cuerda y los trastes, lo demás lo hacemos todo de maderas de acá nomás, que vamos recopilando, o sea, yo creo que a veces, y esto, bueno, esta es una madera, este es otro, este, no me acuerdo ahora exactamente el nombre, es una madera, este, paraguaya, no me recuerdo, que es una madera linda, es una madera linda, pero es dura, es dura, entonces como que estoy, siempre estoy haciendo y tratando de hacer con maderas de acá nomás, aquella que está allá, esa es de, de un árbol que cortaron acá en la plaza de constitución, y es como que las voy dejando como para que queden acá, porque la mayoría las vendemos, y esta es ese jacarandá que hay, esa cosa violeta que hay, ese jacarandá que hay en la plaza, es duro, ese mismo, ese mismo, y hace poco había hecho otra de tilo, que esa ya no está más, está en Buenos Aires, estas son todas maderas comunes, nomás, esta se llama guallivira, que es de acá, de esta zona, esto también, este, y por ahí hay otro que también, ese sí, también es más local, de por acá también, este también, ve, este, es un requinto, es un requinto, y este sí ve que esta tapita es de acá, es una madera de una puerta que habré conseguido, este, y es un requinto que yo hice, una cosa que me gusta para tocar alguna canción o algo, y este, por ejemplo, esto, es muy linda esta madera, es este, acacia, es acacia, que estaba por acá, por ahí, por, este era, de ahí enfrente de la, de esa iglesia que está allá en San Martín, en la plaza San Martín, de hace muchos años, los cortaron a los árboles, y bueno, fue a parar un carpintero, el carpintero nos regaló esto, esta madera que es preciosa, que si bien es linda y es valiosa también, porque es una madera muy dura, y, o sea, no tiene nada que envidiar a las maderas europeas que vienen, como, pero que está muy buena, está muy buena, entonces, este, como que, esta lo estoy retocando en luz, entonces, lo había abandonado un poquito, pues ya estaba sonando, ya estaba sonando, me parece que, lo, lo desarmé para retocar algunas cosas nada más, y esto es lo que estoy haciendo, he hecho algún guitarrón, alguna guitarra, de siete cuerdas, que se yo, poco a poco voy haciendo siempre, o sea, que es una, una cosa linda que... ¿Cómo empezaste Julio con, con el asunto este, de, de la lutería o de la guitarrería? Y, la verdad que empecé medio, una manera media rara, porque cuando era chico en el, en el Uruguay, este... ¿Nacido en Freyventus? Nacido en Freyventus y criado en una colonia alemana, Nueva Berlín se llama, este, criado no, o sea, tuve un tiempo ahí, después me fui a Montevideo, viví en el Cuarein, cerca donde, el barrio de los negros, estuve un par de años ahí, seis, siete años, y, y bueno, luego cuando volví a mi pueblo, eh, mi papá es guitarrero, y mi abuelo y mis tíos, todos, 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 o sea, mi abuelo era nacido acá en Gualeguay, del año 1840 más o menos, y él se fue en tiempo de la guerra, se fue para allá, se ve que no le gustaba mucho andar peleando, entonces, eh, se fue al Uruguay y ahí vino toda la familia, nacimos todos allá, y, y bueno, mi mamá sí, es entrerriana también, o sea que, por un lado tengo toda la familia de acá, de estos lados, y resulta que todo un músico, mi, mi, no sé qué vendría a ser, si, no, no, no puedo decir exactamente lo que vendría a ser este, eh, Méndez, el, eh, Gervasio Méndez, no sé si era el, el, el padre de mi abuelo o el abuelo de mi abuelo, no sé, la verdad que no, no, no recuerdo bien cómo viene la, la, la cosa, pero, sí, todos músicos, y siempre me llamó la atención de ver las guitarras en mi casa, y le preguntaba a mi papá qué quería hacer, pero no, y había un señor que tenía un trabajo muy particular, y él por ahí lustraba alguna guitarra, pero la lustraba nada más, no las arreglaba, entonces, yo iba a la casa de él y me gustaba ver, pero él, yo quería aprender a lustrar, pero no había tantas guitarras como hay acá para lustrar, entonces, la única posibilidad que tenía de aprender a lustrar, era ir con él al trabajo de él, y el trabajo de él era para el día de las ánimas, ir a retocar los cajones de los muertos, en los, eh, ahí cómo es que se hacen, ah, no, en los nichos, no sé cómo es, para cuando vienen los deudores, bueno, está todo limpito, ahí, entonces, eh, este hombre iba y se lustraba todo con gomalaca, entonces yo sabía ir a acompañarlo, eh, Don Paniza se llamaba, y iba y lo acompañaba ahí, y él me iba enseñando a cómo se usaba la muñeca y todo, entonces ahí empecé, empecé, y cuando vine a Buenos Aires me hice amigo de un fabricante de arpas, un hombre que también aprendió, y bueno, y él me decía, no, no te tenés que dedicar a las arpas, te tenés que dedicar a las guitarras, porque vos te gustan las guitarras, y bueno, cuando vine acá a Gualeguay, sí, acá en Gualeguay lo conocí a Mario Moreno y ahí sí, me, 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 me gustó, porque la verdad que él me explicó, me tuvo paciencia y me tiene paciencia hasta el día de hoy, porque la verdad que siempre uno no, yo no creo que se termine de aprender esto, entonces, este, yo creo que infinitamente siempre agradecido por lo que, a pesar de no ser de Gualeguay, es como que es mi casa, como que es mi lugar este, y creo que en Buenos Aires no hubiera hecho este trabajo, no lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho, fue necesario que venga acá a Gualeguay y es como que, no sé, me parece que en otro lado, no sé, no, 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 yo en Buenos Aires hacía otro tipo de actividades y no, 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 no tenía tiempo para esto y ahora, bueno, en esto prácticamente me dedico a esto, me dedico a esto, a reparar, a hacer, y algunas las vendo y otras las vendo medio con, con, con dolor, porque es como que, qué sé yo, paso tanto tiempo, porque no es que las hago en una semana, algunas me llevo un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, y es como, qué sé yo, como la mujer que está embarazada, tiene nueve meses y una criatura y no es que nace y dice, bueno, lo vamos a vender para hacer un poco de plata, o sea, me parece que no, o sea, yo, nace en esto y es como que de repente, sinceramente, muchas veces me ha pasado que me ha puesto a llorar cuando se ha tenido que ir a algún instrumento que me ha gustado demasiado, o sea, y para algún otro pues una pavada, no, pero para mí fue, de repente, qué sé yo, pasé tantos momentos y estuve acá en el taller y es como, qué sé yo, uno va, no tengo un, un ritmo de trabajo, no tengo un ritmo de trabajo que digo, bueno, en esta semana hago tal cosa, no, por ahí una semana hago y por ahí viene una semana y no hago nada y después vengo y hago otro poquito y así, lo voy haciendo, creo que es una cosa que no puedo explicar, no es algo que está en la cabeza, no es algo que tengo en la cabeza, es algo que surge, que surge y de repente, ese día que surge, ese día lo hago y está bien, y el día que no surge no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, por más que tenga gana y no, 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 entonces es eso, es eso, y empecé y bueno, y ahora es como que creo que no voy a terminar nunca, voy a finalizar mis años en esto, porque yo creo que para esto no se va a envejecer, se envejece para otras cosas, pienso yo, pero para esto no se va a envejecer nunca, o sea, que cuanto más años pasen, pienso que a medida que voy teniendo proyectos, es como que me voy incentivando yo a mí mismo, no, o sea, los mismos proyectos de decir, bueno, ahora hago esta guitarra, se me puso esta guitarra y bueno, y la estoy terminando a esta y estoy proyectando otra de siete cuerdas que también estoy haciendo ahí, de a poco, este, entonces los mismos proyectos es como que me llevan a que me olvide de que tengo tantos años, o sea, de repente, tengo tantos proyectos que no tengo tiempo de estar mirando si cumplo 50 o 60, entonces, me parece que eso es lo lindo que le he encontrado, o sea, es obvio que este cuerpo se va a envejecer, porque es así, y algún día, bueno, no irá a estar más, y no creo que vaya a volver en guitarra, o sea, irán a quedar la guitarra, y siempre digo, lo más lindo es poder dejar algo, no sé si estará perfectamente bien, o más o menos, o, alguno va a venir y va a encontrar y va a mirar, porque siempre ahí adentro le sé escribir alguna cosa, la otra vuelta le puse que el necio ve los defectos y el sabio resalta las virtudes, y yo creo que es así, que el necio siempre va a venir a ver algún defecto, pero el que es sabio siempre va a resaltar alguna virtud, y no sé dónde estará, pero alguna cosa buena debe tener esto, entonces algún día digo, bueno, qué sé yo, no iré a estar más, pero al menos va a decir un tipo que construyó, feo, pero construyó, ante tanta gente que destruye, digo yo, bueno, uno que construya, o dos, tres, está bueno, porque siempre uno ve y destrucción, destrucción nada más, y no hay gente, o sea, hay gente que construye, pero son los menos, entonces me gusta esto, me gusta esto, y qué sé yo, es una cosa que me parece que los más lindos momentos los paso acá, los paso acá, entre las maderas, entre cosas, podría elegir otra cosa, no sé, podría elegir otra cosa, pero es como que me gusta, me gusta esto.